Que os ponga que hacer aquí Brickdance, Ataque Brickdance. Yeah, motherfucker! Hola, diablillos! Bienvenidos sean a Super Smash Bros for Wii U, Leyendas de la Lucha, Maratones Mas, soy Ferquendo. Bueno, Maratones Mas recordamos que eran 7 días de la semana, con 7 personajes, los 7 últimos de Leyendas de la Lucha. Y bueno, antes de empezar quiero decir que ayer hicimos a Mega Man. Hicimos a Mega Man, y es que, no nos fijamos bien, pero mirad, récord absoluto. Hizo, superó el récord de Link. O sea, algo, por ejemplo, Captain Falcon, o sea, Bertino Alborner, lo petó. Soy un halcón que huelda. Hizo una... Hizo una leyenda de la lucha impecable. Y Mega Man, que fue así como muy... Muy... Medio, ¿cree? Ha superado el récord, y creo que consiste en... Más puntuaje cuanto más golpes des. Porque yo, lo que sí, di muchos golpes con Mega Man. No para dar golpes, lo que pasa es que como tiene ataques bastante malos... Hoy, el último día del Smash, de las leyendas de la lucha, del maratón, de todo, del mundo, fin del mundo... Para... jugar con Sonic, mi personaje favorito de videojuegos. No solo de Smash, sino de videojuegos. Así que vamos, descripción de él que me la sé muy bien, ¿eh? Sonic the Head Sock es un erizo azul humanoide creado por SEGA y que a su vez es su mascota. Su misión es rescatar a los animales de los malvados planes de Dr. Eggman. Fue creado en 1991 y fue considerado que tenía 15 años. Un metro y 35 kilogramos. Bueno, estamos aquí en Mario Galaxy. Bueno, bueno, vale, dejadme de petar el culo, ¿vale? Que yo no os he hecho nada. Bueno... Es un poco... Mierda, Sonic. Sí, yo por lo menos no le termino yo de pillar el truco. A pesar de que tiene este puñetazo. O sea, su ataque más fuerte es un puñetazo. Bueno, el Spindas es este también. El Spindas para arriba que es el homing attack, pero en realidad no, porque no... No va a ningún sitio dirigido. ¡Vamos! Tiene muy bueno el ataque de pisar a la gente. No sé si los demás lo tienen. ¡Ay! ¡Toma! Luego ya el Spindas ya, total. Spindas. ¡Bah! Los tres últimos personajes... Tienen ataques de mierda, pero bueno... Más o menos como que los sé controlar. Así que es una de cal por otra de arena. ¡Toma! ¡Toma! Es que pego... ¡Cómo pega! ¿Y qué hacía el destello con Sul? Bueno. Quiero que sea súper épico esto. ¡Estela! Buena, qué buena, qué buena, qué buena. No voy a terminar la frase. Porque algunos esperaréis que diga, qué buena que está esperando. A la mierda, vete ya. Un pack... No, ¿cómo se llama? Un fantasma de comecocos. Curioso. Voy a coger el tomate. Tomate para empezar. Tomate para empezar. Tomate para empezar. Muy bien. Aunque Sonic es más de hot dogs. ¡Lucario oí que Samus, Cero, Tungling, Boussey, Olimar y Aldeano. ¡Vamos! Vamos, vamos. Oh, este circuito no había tocado hasta el momento. No me gusta. Vamos a sufrir mucho por las causas ajenas. Sí, las causas ajenas. Aquí el trío calavera va a ser lo de menos por primera vez. Aquí lo que va a joder de verdad es los enemigos. Un enemigo en especial. Algunos pedían que lo metiesen en el juego como personaje jugable. Y bueno, hubiera sido raro meterlo. A mí me pareciera raro que metiesen a... No aparece. Como no aparece, pues voy a tener que decir quién es. Porque yo hablo de Relay. Iba a decir el nombre de una actriz porno. Pero bueno, da igual. Es que, no sé. Soy fanático, ¿vale? Fanático del porno, en realidad. Como todo hombre. Y alguna mujer. Bueno. Que está regando. O sea, me he cargado el árbol que iba a plantar. Me he cargado el puto árbol y estaba regando a la nada el aldeano. Bueno, Relay, es un dragoncito que creo que no va a dar oportunidad a que llegue. ¿Verdad? No, 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 la verdad es que no. ¿Qué coño? ¿El perro de Dugodhunt? Claro. No voy a coger nada. Toca... ¿Cómo se ha quemado este? Se me ha olvidado el nombre. Ganon 2. Shake, Jigglypuff, Charizard, Pikachu, Diddy Kong y... Digi Thunder. En la jungla... La jungla... La jungla. La jungla, no hay más. La jungla de Donkey Kong. La jungla de tus sueños. Estás... 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 Igual que con mis puños. Uh, shake, hijo de puta. ¿Qué hace Jigglypuff ahí? ¿Qué hace Jigglypuff? No llega. No llega Jigglypuff. Jigglypuff. Ay, Jigglypuff, hijoputa. Uf. Miran. Eh, qué funky suena todo. Sueno... ¿Qué? Tú, tío, pero no te suicides. La verdad es que tengo facilidad para suicidarme con Sony. Porque como es un poco... Incontrolable y un poco... De hecho, a DJ Thunder le he dado un ataque de huevos, ¿no? Le he dado con los huevos. Y eso le ha gustado. Uy, menos mal que a ese lo he direccionado ahí. Podría haberme tirado al vacío, pero de lleno. Bueno, estamos otra vez solos. Sé lo que yo buscaba. Te voy a dar bien. Te voy a dar bien. Toma DJ Thunder. Vete a la mierda. ¡Hola! Muy bien. Lo que mejor maneja Sonic es las piernas. Y eso está claro, es evidente porque... Son super piernas. ¡Perro! ¡Perro! ¿Por qué perro? ¿Por qué lo llaman perro? Esto de Zelda. Vamos a cogernos un corazón. ¿Cómo corres? Que me voy del campo. ¿Qué coño hace aquí? Lo hace... Brick Dance. Y el putafucas. Tenemos a Meta Knife, Falco, Fox, Wario. Wario. Rey Dedé, Kirby y yo mismo. Meh, interesante. ¡Sí! Sonic, si os habéis dado cuenta, es uno de los pocos personajes que está doblado en este juego. Punto de entrenadora de Wii Fit. Lucario. Es un Pokémon doblado, no sé por qué está doblado. Y es un Pokémon... En teoría no tendría que hablar, para empezar. Pero bueno... Le pone a Sonic la voz que le pusieron en el Sonic Lost World. Es que es uno de los pocos personajes que hablan. Bueno, en este juego es... Es difícil encontrar a alguien que hable. Sí. Cosas curiosas de la vida, hijo de puta, el Rey Dedé. No te fíes ni un pelo de Rey Dedé. No te fíes ni un pelo de Rey Dedé, hijo de puta. Ay, hostia, Sonic. Me voy a equivocar de Sonic. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ya me estaba fijando en el otro y digo... No me levanto. ¡Goooo! Ataque huevos. Bueno, el ataque huevos lo tiene el enemigo de Sonic. Más que... ¡Sonic! ¡Joder! ¡Sonic, otra Sonic! ¡Sonic! Vale, ¿Quién soy yo? Vale. A veces tengo que asimilar quién soy yo. Bien, bien. Sonic contra Sonic. O sea, batalla épica. Pokémon Meowth. Hmm, interesante. No voy a coger nada. Porque en teoría tengo poco por ciento. Vamos a ver si es verdad. Porque toca con Kata y Falco Losbornes. Yo sí. Doctor Mario. Mars, Mega Man, Palutena y Peach. Pues vamos para allá. ¡Vamos para allá! He entrado dando un puñetazo a la puerta. Es un violento Sonic. ¡Violento! En el campo de Dr. Willy. Esa es la residencia de Dr. Willy. Tiene un montón de mierdas. Robots. Más robots que son malos y no son buenos. Como... Mega Man. ¿Cómo he esquivado el huevo? Lo he esquivado a modo de Spin Dash. ¿Cómo se ha suicidado Dr. Mario? Y dice... Bueno, yo no voy a curar a este. ¿Cómo voy a curar a... ¡A Sonic! ¡Que es Sonic, por favor! No, pero Sonic y Mario ya se llevan bien desde hace un tiempo. Yo me pongo aquí detrás porque... ¿Sabéis una cosa? Es que... Este sitio es acogedor. Aquí no te ataca el bicho. Ya se mueren ellos solos. Y me resultan más agradables. Bueno, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. No. Bueno, vamos, vamos a ver, vamos. Ya se matan ellos. ¿Lo veis? Yo voy a esperar a que desaparezca. Porque llegará un momento en que... El bicho este desaparecerá. Más les vale. Venga, tío. ¡Bah! Por fin. Última les he dejado de verles. Es que Bertina Osborne, no piensas. Podrías haberte puesto en una esquinita y esperar a que todo ocurriese. A que os ponga que hacer aquí Brickdance. Ataque Brickdance. ¡Yeah, motherfucker! Tomad por culo. Vale. Cuidado con... La señora Palutena. No, porque tengo que volver a aparecer. Venga. Mira, 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 mira. ¡Ay! ¿Por qué he ido a él directo? Vale, venir aquí. Oh, controlable, por Dios. ¡Ah, me ha atacado! ¡Me ha atacado! ¿Por qué está puesto tan esquinado? Es que yo a este no le esquivo así de fácil, ¿eh? Bien, joder. ¿Qué límite? Me he quedado callado porque... Ha sido una de... No sé qué hacer. Venga. ¡Cómo me han esquivado! ¿Cómo me pueden...? Si es que el Spindash siempre se ha esquivado por alguien. ¡Joder! Madrecita del Willyrex. El campo de Megaman se me da muy mal. ¡Muy mal! Os volvemos al... Al... Joder, me han quitado... Es que ya os digo... Está super... Op... Eh... Samus. Sí, Samus. Siempre he molido de su nombre. Pero está super Op. El primero al que tenéis que cargaros es a Samus y a... Y a Link bastante. Porque... Porque Link parece que no, pero... La lía. Mira, la ha liado porque ha sido el único que no... No se ha debilitado. Y Bowser parece el más fuerte de todos. Pero en realidad, si le pillas bien el truco... Es una reverenda mierda. Si lo digo así... ¡Oba! ¡Joderos! Joder. Vaya hostia le he pegado a la Princesa Peach. ¿Veis? Bowser tiene un ataque de fuego que dices... ¡Hostia, eso es super fuerte! Pues... Pues nada. Nice. La llamarada de... De Bowser como la de Charizard es... No sirve para nada. ¡Tú! Me hace... El robot este de los cojones tirando... El... Frisbee. El Frisbee que se mueve solo. No me han dado cuenta. Es Frisbee Boomerang. Bueno, a ver tú... Oda Hans. ¡Toma! Ya está. Más dinero negro. Vamos a cogernos el corazón. Lo cogemos haciendo espindas. Te va a sentar mal el corazón. Bueno. Little Mac. Luigi. Donkey. Mario. Pac-Man. Y Mr. Game & Watch. Bueno. Oh, la playa. Siempre la playa. La playa es... Tu mejor aliado. No, la verdad es que no es un... Es un circuito que me gusta. La verdad es que no vamos a negar... Hay un montón de circuitos de Mario en este juego, pero... No hay que decir que todos los que hay me gustan. Bueno, la mansión de Luigi no me gusta tanto. Si fuese de Playboy, no de Luigi, pues... Me gustaría más. Luego... Está cabreadísimo, Donkey. Menos mal que me lo he cargado. Si no, me llega a tocar... Y ya no hay más Sonic en tu vida. Se acabó Sonic. Y eso que ya está medio muerto, ¿no? Vamos a ver si hacer más juegos de Sonic y... ¡Joder! Están haciendo un Gumbang... Siempre estos son los últimos. ¡Cuidado con Pac-Man! No, esos Pindas no sirven para nada. Este sí, el Homing Attack... Bueno, no lo hemos pasado. ¡Buff! Ni me voy a ver. ¡Resultado! Autocarga Torbellino. Espindas. Aros gravitatorios. Bueno, tenemos el décimo. La décima la tenemos aquí. ¡La décima! ¡Es de Sonic! Muy bien, Sonic. No va a haber un décima. No. ¡Sonic! Qué bien, Super Sonic, ¿eh? ¡Cómo mola! ¿Cómo no iba a ganar si es mi personaje favorito? Pues hemos ganado 10. Sonic, cómo no te voy a querer... Si te vi... Corriendo como un cabrón. Vamos a ver. Créditos. Créditicos. Me he suicidado. Está siendo super épico esto. Me he suicidado los... Es lo que digo yo, que Sonic no termino yo de manejarlo bien del todo porque... Como veis... Es que me he suicidado. Se ha sido... Ha sido... Bueno, no quiero más créditos. Pero menos mal que no ha pasado nada por... Por suicidar... Que me he suicidado otra vez. ¡Ay, por Dios! Vamos. Y mira, estos los estoy mostrando entero, estos créditos, porque son los últimos créditos. Porque son de Sonic. Joder. Es como he mostrado los créditos para Mr. Game & Watch y para Sonic. Tiene una brecha en la cabeza, Sonic. Ya no. Ya se le ha curado. Ha venido el Dr. Mario y dice, bueno... La verdad es que me he portado mal contigo, pero... Pero... Pero voy a ser bueno porque... Porque estamos de juerga. No voy a tener que volver a pelear con nadie. Al menos eso parece. El ataque pierna viene muy bien. El ataque... Mira que te pego una patada de lejos. Te cojas esto. Vale. No se vio de nada. Bueno. ¡Hala! Me suicido otra vez. Es muy grande Sonic para las técnicas de suicidio. Sabe joderse muy bien así mismo. Lo que me parece extraño es que no viene el logotipo de sepa. Siendo Sonic de esa... Va, imagen épica, ¿eh? Como... Soy el tel a luna. Soy gótico, ¿no? Gótico, no. 97,43%. Corriendo, peleando contra Mario, cogiendo las esferas del caos... Las es... Las esmeraldas del caos. Las esferas de dragón. Termina la maratón Smash ya. No hay más maratón Smash y ya no hay más leyendas de la lucha. Es una pena esto... Pero bueno, veremos algún vídeo más de Smash y tal. Y me encanta Sonic. Y que Sonic lo veremos más presente en los próximos meses, digamos. Así que bueno, espero que te haya gustado esta parte. Suscríbete, comenta, dale like y pétate otro vídeo. Así que... Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal!